Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de cómo se encuentran hoy. Espero que hayan pasado una muy linda semana y hayan empezado el año con mucha, mucha energía y recuperándose de la bebida, la comida y todo. Y el primer video de este año va a ser ese 50, 20, 25 cosas sobre mí. La idea es que me conozcan un poco más. Algunos pensajitos que me llegaron por las distintas redes es que hiciera este video y bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, sí. A mí a veces me pasa que cuando veo videos me interesaría saber de dónde es o no sé. Conocer un poquito más de esa persona a la que estoy mirando. Pero antes de comenzar quería recomendarles un canal, el de Chuli Roth. Se los voy a dejar acá o acá, el pantallazo de su canal. Es de Argentina, tiene algo, es como una transparencia, una naturalidad que hace que sus videos sean entretenidos desde el principio hasta el final. Yo realmente cuando empiezo te sigo. Y es más, he visto unos videos más de una vez. Es como que no te aburrís, es muy entretenida y tiene videos de juegos. Es bastante random su canal y muy muy divertido. Realmente les invito a que pasen por ahí. Bueno, vamos a ver qué sale sobre esto y vamos entonces a empezar con algunas cosas sobre mí. Mi nombre completo es Julia Elena. Save es el apellido materno. Nací en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Soy del signo de Libra. Nací el 28 de septiembre, hace 45 años. Sí, no me molesta decirle la edad. Sinceramente y honestamente creo que la edad se lleva acá. O quizás no he madurado y realmente no me doy cuenta que tengo 45 años. Pero bueno, lo que pasa es que hay que llevar los años con energía y no dejar que te digan cómo tenés que vivir o que porque llegaste a tal edad, tal edad, tal edad, no podés hacer otra cosa. En el 2015 nos vinimos a vivir a Montevideo. Mi esposo, él es uruguayo. Mi hija, Argentina. El perra y la perra. Antes de venirnos a vivir a Uruguay, me fui a vivir casi 10 meses al campo. Con la perra, la gorda, todo. Es como que éramos la familia rodante. Fue una buena experiencia, pero no es lo mío. Sí me gusta el campo, pero... Me casé con mi amor de la adolescencia y mi primer ex. Pero fue 20 años después de no vernos separados por el río de la Plata. Y reencontrados por Facebook. Somos la típica parejita que se reencontró después de muchos años por Facebook. Y bueno, esa es otra historia. Para otro video. Me casé el día que cumplí los 40 años. Y me casé embarazada. Como diría mi abuela, me casé de apuro. Aunque después de 20 años creo que mucho apuro no había. Es una larga historia, pero después de tantos años que me dijeron que no podía tener hijos. En el 2012 quedé embarazada de mi pequeña. Y fue el momento más hermoso de mi vida. En el que me enteré que iba a ser mamá. Que no lo podía creer hasta que no veía análisis. Y en el momento en que nació, ella me ha cambiado la vida. Es el amor, el amor, el amor. Y sobre todo después de que te digan durante años que vos no podés tener hijos. O sea, se llama Azul Milagros. Realmente, gracias a Dios. Soy la cuarta de 5 hermanos. 3 varones y 2 mujeres. Mi hermana es mi mejor amiga. Aunque tengo amigas que son como hermanas. Estudié Ciencias Económicas, Secretaría de Ejecutivo. Trabajé casi 20 años en este rubro. También estudié Inglés, Portugués. Maquillaje, Dactilografía, Computación. Instructorado de Danzas Árabes. Y algunas cosas más que en este momento no me acuerdo. Me gustaría estudiar algo que me apasiona desde pequeña. Que fue, que es la fotografía. Iba a empezar a estudiarlo justo cuando quedé embarazada. Después me cambiaron los planes. Y así es que vengo postergando 2 años. Por una cuestión económica también, ¿no? Pero bueno, en algún momento estudiaré fotografía. También me encanta mucho la edición de video. Me gusta. Me cae muy mal la gente envidiosa y celosa. Creo que las personas celosas y envidiosas tienen un problema de falta de iniciativa y personalidad. Y que tienen que ver más con la inseguridad de cada uno. Y lamentablemente, yo no sé si es mi personalidad que hace que estas personas se me peguen. Hay una cosa que no entiendo mucho y es cuando la gente piensa que porque te reís mucho, sos estúpido. No sé si estúpido es la palabra. Yo me hago la tonta. No soy. Si me darían a elegir entre playa y sierra, elijo las sierras definitivamente. La playa... no, es lo mío. Si me decís hotel o carpa, carpa. Y eso que le tengo fobia a los insectos. ¿Restaurante lujoso o pizzería? Pizzería a fuego. Me encanta hablar con la gente sencilla. Me encanta la gente humilde. Me encanta la gente que no necesita creerse más que alguien o mostrar que tiene esto o que tiene el otro. Cuando era chica, era guía scout. Siempre lista. Y era apasionante ir a los campamentos y ahí aprendí muchísimas cosas. No me gusta que se metan en la educación o que reten azul. Si no son los padres. No podés retar niños que no son tus hijos. Estamos hablando del sector escuelas, otro tema. Cada gallina a su gallinero. Me gusta muchísimo el café. El mate me gusta, pero no lo puedo tomar. No puedo tomar mucho. El café con leche helado me encanta. No soy de comer frituras. No soy de comer cosas grasosas ni nada. No me gusta la comida de achaterra. No me gustan las hamburguesas. No me gustan las salchichas. Y sin embargo, tengo el colesterol y los triglicéridos hasta el techo. Es genético. Veamosle el lado positivo. Menos mal que no como estas cosas. Porque si no... Cuando alguien me está hablando, me gusta prestarle atención. Recuerdo todo lo que me dijeron y hasta en el lugar donde estaban parados en el momento en que me lo dijeron. Por eso cuando se contradicen, recuerdo mucho esas contradicciones. Que no... No. Por eso sobre todo esa gente que critica a algunas personas y después están haciendo lo mismo. Tengo un carácter muy, muy difícil para convivir. Me gusta vivir sola y porque me gusta el orden, la limpieza y, no sé, el relax. Cuando convivís es muy difícil con alguien que tiene distintas costumbres que vos. Es armarse de paciencia y creo que, si bien tengo paciencia, últimamente las hormonas no me están permitiendo llegar a ese punto de... No pasa nada. No pasa nada. Soy una persona que no se puede sentar a mirar algo sin estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. Tuve una influencia bastante difícil. Sin embargo, nunca me lamento ni me siento la pobrecita por haber vivido violencia en la infancia. Con un padre alcohólico, con problemas. Se los contaré en algún momento porque si alguien lo ayuda, bienvenido sea. Una persona que me llena muchísimo de orgullo es mi mamá. Creo que como a muchos de todos nosotros. Pero mi mamá es una persona que ha vivido muchas cosas difíciles. No conoce a sus padres biológicos. Fue dejada, apenas tenía días al cuidado de una señora que la cuidó como, obviamente, su madre. Y es una luchadora, guerrida, con sus cinco hijos. Ella la peleaba, la peleaba, la peleaba, la laburó. Pero bueno, mi madre es mi amor también. Y soy muy agarrada a los valores de la familia. No, no me importa la economía, la política. Si bien sé que son absolutamente innecesarios, que todo es política. No, no me voy a amargar por muchísimas cosas que a mí no me van a dar absolutamente nada. Y van a amargar cada año de mi vida. Sufrí mucho de los nervios. Me han ocasionado gastritis, caída de cabello. Y estuve durante muchísimo tiempo con ataques de pánico. Que algún día voy a hacer un video sobre eso. Porque a mí me ayudó muchísimo conocer la historia de otras personas. Eso fue lo que me motivó a salir más rápido. Fue lo que me ayudó, en realidad, a salir más rápido. Y me di cuenta que eso me había ayudado a mí. Entonces, cada vez que veo a una persona que puede estar pasando por lo mismo. O que me dice, yo pasé por lo mismo. Le cuento mi historia. Y realmente se dan cuenta que pueden salir de eso y los ayuda. Entonces, eso a mí me hace bien. Y creo que voy a hacer un videito sobre eso. Porque puede ayudar muchísimo a alguien. Soy una escupidora de cosas. Cada vez que pienso algo, lo digo. Lo digo, lo digo, lo digo. No, no tengo filtro para decir las cosas. Eso me ocasionó el alejamiento de muchísimas personas. Y el choque con otras. Pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Siempre tengo que estar diciendo lo que pienso. Y bueno. Cuando me aguanto. El tema es que cuando me aguanto. Y para no discutir. O para... Es como que de noche estoy con dolor de estómago. Y la bronca me sigue adentro, ¿no? Entonces yo tengo que escupir. Yo tengo que decir lo que siento. Pero bueno. Yo creo que la gente que te conoce sabe que sos así. Y después de todo es mejor estar hablándole de frente. Y no por atrás después. Sufrí de violencia de género durante unos años. Y cada persona que a mí me levanta la voz. O me grita. Intenta solamente hablarme de mala manera. Me pone a la defensiva. Creo que es una de las consecuencias que me quedó. Y otra de las consecuencias que me quedaron fue. Que a veces pagan el pato los que vienen después. ¿No? Y obviamente que sufrí violencia de género. No obviamente con mi marido. Sino con una pareja anterior. Cuando estás sumergido en eso es como que no te das cuenta. Ya hablaré sobre ese tema también. Pero bueno. Es parte de esas cosas sobre mí. Soy lo más simple para vestirme. No me gusta vestir de manera elegante. Yo me pongo mis jeans, mis calzas. Mi remera, mi musculosa. Siempre, pero siempre fui igual. Cuando era adolescente con mi novio tuve mi época de heavy metal. Era re heavy. Escuchaba música muy, muy, muy pesada. Mi cantante favorito siempre desde chica fue y es León Gieco. Mi actor favorito es Tom Hanks. Me encantan sus películas. Creo que es su sencillez y su humildad que es lo que me gusta de la gente. Tanto como León Gieco también que lo tienen. Creo que es lo que a mí me atrae. Y sobre todo saber, al que tuve la oportunidad de conocer fue a León Gieco. Y hablar con él y darme cuenta de que sí, realmente son personas así como se muestran. Son tal cual es lo que son. Y eso a mí es como que me conquista, ¿no? Lo que les decía antes de que me encanta la gente sencilla. Nunca fui a un circo y creo que es porque no me gustan los payasos. Ni la gente que tiene la cara tapada con alguna careta. Es como que... No es fobia. No tengo fobia a los payosos. Lo veo pasar y bueno, lo veo pasar. Pero no me gusta la gente que no muestra su cara. No. Tengo un problema de fijación de rostro. Así como tengo muchísima memoria para recordar muchísimas cosas, tengo un problema con los rostros. No. Es como que me los cambian de lugar y se me van. Tengo que verte muchísimo tiempo, conocerte muy bien para distinguirte. O para reconocerte en la calle, ¿no? Eso me trajo muchísimos problemas porque paso como una persona muy maleducada. Pero en realidad es que... No. No me acuerdo. Lo conozco, lo conozco. Yo sé que lo conozco, pero ¿de dónde lo conozco? Y no, no hay caso. Y me pasó mil veces y hablar con la persona sin decirle nombre ni hablarle y esperar que diga algo que me dé una pista. Oye, jamás me fijo en la ropa que trae puesta la gente en el... Cuando está hablando conmigo. Pero no... Me dicen, ¿te acordás que tenía ayer? Y no. No me acuerdo de la ropa que usa la gente. No me fijo directamente en lo que trae puesta la gente. No sé si eso es bueno o malo, pero no me fijo. Lo mismo cuando voy a la casa de alguien y me dice... ¿Te acordás? ¿Viste el mueblecito ese que tenía a la entrada? No. No. Realmente. Y creo que eso es porque a mí me enseñaron de niña. Cuando vas a la casa de alguien no tenés que mirar lo que tiene, ni lo que le falta, ni nada. Uno cuando te invitan a la casa de alguien, no tenés que andar mirando su casa como es, ni nada. Lo importante es que te haya recibido. Entonces creo que de ahí me habrá quedado el que no miro nada. Pero me pasa lo mismo con la ropa, ¿no? No me fijo que llevan puesto. Este, 50 cosas sobre mí. Creo que no sé ni qué cantidad fueron. Fue un charlando sobre mí. Creo que me habrán faltado un montón de cosas para contarles. Pero obviamente habrá quizás en algún momento una segunda parte o haremos un Draw My Life. Podemos inventar mi vida, no sé, a ver otro. Mi vida en fotos. Espero que me hayan conocido un poco más, que no corran espantados. Mejor la dejamos acá. Mejor no la veo más, no. Espero que me hayan conocido un poquito. Les mando un beso muy, muy grande. Que tengan un muy, muy feliz año para todos. Feliz viernes. Buena semana. Disfruten. Recuerden, lo más importante siempre, siempre son los afectos. Y las buenas compañías. Les mando un beso muy, muy grande. Que estén bien. Bye. Les mando un beso. Bye. Breathe. Bye. ¡Gracias!